En el barrio chino Aquí en el barrio chino Rani Hayley Jesse Mira, yo caminando En el barrio chino Un saludo En el barrio chino ¡Gracias! Con la sala, ok, bonjour con la sala. 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 La sala, ok, bonjour. La sala, ok. La sala, ok. La sala, ok. La sala, ok.